Y apuesten lo que sean mis seguidores, que me he propuesto a no hacerlos quedar mal. Confíen en mí, gracias por quererme, gracias por esperarme, pero sobre todo, gracias por confiar en mí. Saludamos en Valladolid a Juaco Guillén, el hermano, el amigo, el que siempre estuvo al lado de Diomedio. Juaco, bienvenido a esta entrega informativa que se hace desde Barranca Bermeja, donde usted estuvo con los Zuletas hace poco, con Poncho. ¿Cómo recuerda usted a su entrañable amigo, Diomedes Díaz? Muy buenos días a todos los oyentes de esta gran emisora. Bueno, yo recuerdo a Diomedes como aquella persona, la humildad de Diomedes. Nunca puedo, nunca se me sale de la mente la humildad que manejó Diomedes. Que entre más grande crecía, entre más grande era, entre más económicamente estaba mejor, era más humilde. O sea, el lema de Diomedes es que él, lo que pasó, lo que él vivió, su humildad, su pobreza, nunca, nunca, nunca se le pasó de la mente. Siempre la mantenía presente. Cuaco, los momentos más difíciles de Diomedes es cuando pierde su libertad, y allí le muestra a usted su amistad plena. ¿Cómo fueron esos momentos cuando Diomedes huyó, cuando Diomedes se subió a la cárcel? Bueno, Diomedes estuvo, cuando estuvo en la cárcel, Diomedes tenía algo que le tenía miedo. Diomedes tenía miedo a una clínica, le tenía miedo a una cárcel, que respetaba mucho a las autoridades. Y le tenía miedo a llegar a los velorios. Yo creo que Diomedes nunca dio un pésame, porque a mí le daba miedo verlos muertos. Y nunca llegaba a los velorios, porque le tenía, le tenía médicos. Entonces, y los tres casos los vivió, la muerte, la cárcel y la clínica. Él, cuando me informaron de la cárcel, que cayó preso, yo me fui para allá para la cárcel, le di mucho ánimo. Y, bueno, luego acá, cuando también se voló, huyendo a la justicia, yo estuve al lado de él. Tuvimos tres años en la finquita mía, y ahí lo tuve escondido. Ah, ¿era en su finca? ¿Era en su finca? Al principio me lo llevé para la de él. Pero allá, yo no sé quién pidió el dato a las autoridades. Y le tiró un operativo, me informaron que le iban a hacer un operativo, y yo me lo traje a medianoche, a las doce de la noche. Y a mí me informaron, y yo lo llamé, y me dijo, véngase para acá para la mía, compadito, porque le van a caer allá y lo van a capturar. ¿Y cuánto tiempo estuvo en esa finca? ¿Y cómo se llama esa finca? Esa finca llama La Voluntad en el Alto de la Vuelta. ¿Eso es? ¿Dónde? Pueblecito. Eso es para allá, para la región de él, para la vía de Vadillo. Queda un corregimiento, llama el Alto de la Vuelta, y tengo yo la finquita, y lo mantuve tres años escondido. Ah, bueno. Huaco Guillén, en una de las tantas entrevistas que le han hecho, le he contado una anécdota, o más que anécdota, el saludo especial de tantos que Diomés, en algunas canciones, lo nombraba, y era donde lo nombra Huaco Guillén, el amigo que siempre ha estado ahí, 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 ahí. Bueno, ya, esa es una canción que llama Pedirse Vivida, que fue, como que dice, él me sacó esa canción a mí. Y resulta que cuando él estaba, cayó en la cárcel, cayó con la enfermedad Guillén Barré, toda esa parte, él, él, los trabajadores, los músicos, lo demandaban ante la oficina de trabajo, los amigos se le fueron retirando, y que de hecho, realmente yo ahí, pendiente de él, y está pendiente de las cosas de él, y él saque esa canción Experiencia Vivida, donde dice que lo sacó, lo enseñó a comer carne, para que no comiera más, y al cabo de la jornada, casi se lo tragan a él. Entonces, él estaba en ese tiempo, tenía la casa por cárcel, cuando se estaba grabando esa canción, yo empecé, yo ese disco lo escogí yo todo, cuando fue con, con Franco Arguelles. Bueno, le dieron permiso para que cantara el disco, pero en su casa. Sin embargo, era muy difícil, la acústica en su casa, y qué hacían, yo hice la pista, se hicieron todo, hice toda la maqueta del disco, cuando ya había que ponerle la voz, yo, con un coronel de la policía, que era muy, le cayó muy bien el cacique, él nos ayudaba a sacarlo en una patrulla de la policía, que lo llevábamos allá al estudio, y cantaba, y cantaba, y cantó, y cantaba las canciones. El último, cuando ya va a poner saludos y animaciones al disco, es cuando la gente comienza a estar pendiente en los estudios, pendiente para que la gente, para que Diomedes le echara saludos. Bueno, yo nunca a Diomedes le pedí un saludo, porque una vez que le dije, compadre, y si me va a echar un saludo, dígame así, y me dijo él, compadre, el saludo lo va a echar usted, o lo va a echar yo, o sea, a raíz de eso yo nunca. Era fregado Diomedes, no era fregado Joaquín. Sí, era ahí, era mi índio. Usted hablaba al principio, le saluda a Marlon Davison, Joaquín, usted hablaba al principio de la humildad de Diomedes, él hizo hablar de lo que expresa en la canción para mi fanaticada, Diomedes lo tengo personalmente como el filósofo colombiano, porque él no repetía dichos o adagios de otros, que ya eran de costumbre, sino que él los creaba, debido a su gran talento. Él dice en esta canción, para mí el hombre importante es aquel hombre que por su sencillez todos lo tratan, y él hizo alusión en su vida a este adagio que él creó. Sí, así es, así es. Él veía la humildad en que nosotros compartimos, porque diomedes, tenía una duda de gratitud conmigo, porque resulta que cuando ellos los mandaron para acá para estudiar a Valle de Upar, donde la madrina de la señora Elvídera, la señora Rita, él quiso vivirse para acá para Valle de Upar, sin tener los medios, porque la mamá lo que hacía era mochila de pique, y el papá era un jornalero. Entonces, era difícil que él llevara su meriendita al colegio. Y yo, pues el papá mío también, muy pobre también, pero tenía como donde la merienda todos los días. Entonces, yo no estaba en el curso de él, sino un hermano mío. Sí. Y yo estaba en otro curso. Nosotros nos hicimos amigos por medio del hermano, y yo una vez salgo a la colmenita que está en el parque del colegio a comprar mi empanada y mi gaseosa, y yo lo vi a él mirando para allá para la colmenita, cuando llegaba y él no llegaba, porque no tenía concierto a comprar. Caramba. A mí eso me llamó la atención, como mi hermano me lo había presentado, y yo llegué a donde estaba él, sentado en esa línea, y le dije yo, diomedes, compartamos la merienda, y partí la empanada y partí la gaseosa. Y ahí creo que todos los días yo compartía mi merienda con él. Y nació la gran amistad de ustedes. Y nació la gran amistad. Una amistad improvisada. No fue improvisada. Es tremendo. ¿Juaco lo acompañó a Barranca Bermeja varias veces? Sí, claro, claro. Muchas veces, muchas veces yo estuvimos en Barranca Bermeja, y allá nos quería mucho la gente. A Dios mío le querían en todas partes donde llegaba. Lo que pasa es que la novela, la novela, la pongamos, la gente del interior conoció muchas cosas de Diomedes cuando ya él era famoso. Y de pronto a muchos no les caía bien porque de Diomedes decían muchas cosas. Pero ya cuando vieron la novela, que vieron cómo se levantó Diomedes vendiendo limoncitos para ayudar a sus hermanitos, vendiendo mango, y esas cosas, ya se dieron cuenta y le cogieron un cariño a Diomedes tremendo. Y después de la novela, la gente lo ha querido más, porque se dieron cuenta de todo el sacrificio y todo el sacrificio de Diomedes para llegar donde llegó. Él era el mayor de los hermanos, ¿no? Él era el mayor. Sí, él era el mayor. Fue un 10 hermano y él era el mayor de los hermanos. Guaco, usted que siempre acompañó a Diomedes, ¿cuál fue la canción que más le gustó a Diomedes de todas esas que cantó, de todas esas que él mismo escribió, de su autoría? Él a mi muchacho, a mi muchacho le gustaba mucho, pero él hacía las canciones con mucho cariño, con mucho, todas las hacía, él no hacía una canción porque la hacía por complacer a un cantante y darle una canción, o por hacerla, no, él hacía la canción, la vida de Diomedes la hizo en canciones, todas las canciones que hizo Diomedes porque algo le sucedió a él, de toda la vida lo que sucedió a él, sacó una canción. ¿Lo marca mucho lo de la partida de Juancho Roy? Eso le iba a poner. ¿Cómo? ¿Lo marca mucho la partida de Juancho Roy? ¿Fue el mejor acordeonero que tuvo él? Claro, claro. El que le dio estatus, el que le dio estatus y le dio grandeza fue Coracio Mendoza, definitivamente. Pero con Juancho Roy lo que hay es un estilo nuevo que llega, un aire fresco. El de Juancho Roy comercialmente fue el mejor, comercialmente, porque Juancho ya puso otro estilo. Colacho le dio, porque Colacho tenía muchas relaciones con Rafael Escalona, muchas relaciones en Bogotá, muchas relaciones aquí, él era el coordinador de los clubes. Y cuando entra Diomedes, de ahí Diomedes se fortalece en esa parte, porque la música vallenata en ese tiempo no tenía el agua que tiene ahora. Entonces, poder entrar a tocar en un club, eso era muy importante, y eso fue lo que hizo Colacho. Pero ya comercialmente, económicamente, ya fue Juancho Roy, porque es un señor acordeonero, y aparte de eso, pues, el disco que más se vendió con Diomedes fue Título de Amor, y a Diomedes le dieron más dinero. A Diomedes en ese tiempo le dieron mil millones de pesos, que eso era mucha plata. Fíjese usted que Álvaro López, con él termina su vida musical y su vida, porque presentaban precisamente el día, el día anterior en Barranquilla, un concierto acompañado de Álvaro López, que estaba como apagado, ¿cierto?, después de su brillante carrera al lado de Jorge Joñate, pero vuelve Diomedes y lo tiene de fórmula, y hoy revive Álvaro López para la música vallenata, así de los Reyes en Valledupar, y todo eso. Pero, como fórmula, en esta última época, ya cuando Diomedes termina su vida musical, ¿cómo fue eso al lado de Álvaro López? No, bien. Es que con Álvaro López se une, a raíz de que Álvaro López había tocado muchos bailes con él, cuando se llamaba cualquier acolinerario, lo buscaba él. Entonces, cuando se le retira Iván Zuleta, cuando se le retira Iván Zuleta, Diomedes, yo estaba en Barranquilla, yo lo llamo y le digo, compadre, Iván Zuleta se fue de la agrupación, o yo, sí, compadre, pero yo no lo sé, sí, bueno, averigüese y me llama, y bueno, a rastrico, a los diez minutos me llamó, y me dijo, compadre, sí, es verdad, entonces, recomiende, porque todos los acolineros, cuando Diomedes cambiaba de acolineros, no hacía un cambio de acolineros, sin que yo le diera el visto bueno, a todos. Y entonces, ¿cómo aparece Alvarito? Entonces ya, en ese momento, bueno, bueno, Alvarito yo le digo a, yo le digo a, yo le digo a, yo le digo a mi compadre, compadre, aquí, compadre, entonces, ¿qué hacemos? Y yo, no compadre, es que hay tres acolineros, para que escoja, está, o Margele, está Alvarito López, que está libre, y está Luchito Daza, un muchacho nuevo, entonces, bueno, listo compadre, en 20 minutos, ya le digo a cuál es como, a los 20 minutos, me voy a llamar, y me dice, bueno compadre, Luchito Daza, si usted me lo recomienda, es porque es bueno, pero yo no lo conozco, Omar G. Yo no creo que Omar G. después de Colón, él vaya a pasar a policía, yo sí voy a hacer una unión, y es para que sea perdida, sí, porque ya él tiene su agrupación, y tiene una agrupación grande, y yo no creo que él vaya a bajarse ahora, a, a, a hacer acordoneros míos, y no quiero después, hacer un disco, y empezar a separarme muy rápido, y como ya yo tengo, unos compromisos adquiridos, que tengo que cumplir, y ya yo he tocado, con Alvarito López, entonces yo por agradecimiento, de que López, a mí fue la primera persona, que me dieron, la oportunidad, con Freddy Pedalta, de subirme a una taíma, a, a, a cantar, entonces yo por agradecimiento, yo voy a escoger a López, a usted, ¿no? ¿Cómo han sido estos cuatro años, sin Diomedes, en la presencia física, y, ¿cómo es Valledupar allá? Yo me imagino que está, no durmió Valledupar, me lo he dicho. Todas las emisoras, en este momentico, están con homenaje a Diomedes, aquí en este momentico, a las cinco de la mañana, comenzamos con Alvarito, porque nosotros, cuando Diomedes, hacían lanzamientos de disco, se hacían, se empezaban a hacerse, por lo de las cuestas, bien temprano, así se está haciendo, ya anoche mismo, tengo un muchacho, que era encargado de eso, ya le compré, sus jetes de la noche, en este momentico, yo me dirijo al cementerio, voy al cementerio, ya que estamos organizando las ofrendas rurales, nos lo saluda yo compadre, nos lo saluda yo, dile que lo queremos mucho, me imagino ya jardines, me imagino ya jardines de exeomo, ¿no?, repletos, mejor dicho, todos hay, sí, ya tengo mariachi, todos, yo todos los años hago eso, tenemos mariachi, tenemos, ahí, hasta las once, tenemos, estamos en cementerio, acompañándolo, a las seis y media, tenemos la misa, una santa misa, y, a las siete y media, nos vamos para el monumento, de la silla, en donde vamos a estar, a un conversatorio, que vamos a todos los visitantes, que llegan allá. Joaquín, en medio de tantas, experiencias que vio Diomedes, y canciones, por no decir muchas, algunas que le compusieron a él, hay un tema que me llama mucho la atención, de Ovidio Aguilar, una canción espiritual, se la compuso a Diomedes, se llama Yo Soy Tu Dios, la interpreta Luis José Elche Redondo, ¿conoció Diomedes esta canción? No, no alcanzó a conocerla. Se la hicieron en vida, donde, es un llamado como de Dios, hacia el hombre, hacia Diomedes, muy lindo tema, de Ovidio Aguilar, creo que es un pastor del valle, si no estoy malo, de esta región, que le compone este tema. Bueno, Joaquín, con Joaquín se quedaría, yo sé que va allá para el cementerio, y todo esto, pero hay una frase, de una canción que dice, el hombre circula, entre el bien, y el mal. Y el mal. ¿Recuerda? ¿Cuál canción es esa? ¿La recuerda? Eso ya la hace, cuando la entrevista, José Gabriel, le pregunta, entonces él pide, le pide perdón, porque se estrelló, el mundo, y todas esas canciones. Sí, 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 sí. La canción se llama, ese perdón, esa es la compuja, allá en la finca, donde están escondidos, compuso esa canción, El Perdón. El Perdón se llama, ah bueno, aquí la vamos a tener más adelante. Joaquín, para nosotros, es un privilegio poder, sí, claro, dialogar con usted, el hombre amigo de siempre, de Dios me es día, y lo vi cuando vino acá, con Poncho, hace como unos cuatro meses, ¿recuerda? Estuvo por acá, visitándonos. Claro que sí. Lo queremos mucho también a usted, cuando venga, por acá también preparamos chivos, del Mañe Mayorga, entonces, está invitado. compadre, saludemos a Cacique, y dígale que acá lo queremos, que nadie, que nadie como él, que el que hace no se cría, y se cría, se vuelve loco, y si se vuelve loco, se muere. Diomedes, definitivamente, partió en dos la historia, de la música vallenata, definitivamente, esto es el antes de Diomedes, y después de Diomedes. Compadre, buen día. Buen día, muchas gracias. Cuoco Guillén, el amigo inseparable de Diomedes, día con.